Un juez dictó la sentencia más alta impuesta a una persona por el delito de violación. Alejandro Pérez Veloz pasará 103 años en prisión. La coordinación de agentes del Ministerio Público logró la sentencia condenatoria en contra de Alejandro, un taxista de 25 años de edad, por el delito violación agravada, abuso sexual agravado y robo agravado. Entre los datos proporcionados por las autoridades de Procuración de Justicia, trascendió que Alejandro fue identificado plenamente por sus cinco víctimas, quienes interpusieron las denuncias por las cuales se emprendió la investigación que derivó en dicha sentencia. Cada una de las afectadas declaró ante el agente del Ministerio Público que fueron agredidas luego de abordar su vehículo del servicio público en la zona centro de la ciudad de Durango, donde Pérez Veloz utilizó un desarmador para amagarlas de abusar sexualmente de ellas. Posteriormente, Alejandro utilizaba la misma herramienta para despojarlas de sus pertenencias personales. Luego de que la coordinación de agentes del Ministerio Público aportó los elementos suficientes en contra de Alejandro, el juez que tomó el caso le impuso una pena privativa de la libertad de 103 años, 4 meses y 22 días en prisión. Aunado a esto, también se le impuso una multa de 548.308 pesos. Según información proporcionada por el Poder Judicial del Estado de Durango, se trata de la sentencia más alta impuesta a una persona acusada de delitos sexuales por la acumulación de las 5 demandas que tenía en su contra. Silovisión informa.